Hello mi gente, Víctor Lilo en el Gurú contigo y estamos en el bloque de los pronósticos para hoy sábado 10 de diciembre del 2022 y enseñarte lo mejor que se ve en la cartelera con las orejitas del gurú. Tenemos para ustedes hoy Qatar 2022 fecha FIFA, béisbol de la República Dominicana, Olidón, baloncesto de la NBA y hockey sobre hielo. La NFL descansa en el día de hoy. Agradecer a adulto limpio y doctorasa pionero central a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ellos están en el 809-930-1111. Agradecer también a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas que son especialistas en cerrajería, cerraduras, chutes, ventanas y demás. Y están en el 829-928-5270. Entrando rápidamente a lo del Mundial de Qatar del día de hoy, pues tengo que Marruecos se enfrenta a Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo es el gran favorito. Hay que ver si a Cristiano lo van a dejar jugar como suplente o si va a estar, o sea, si va a quedarse como suplente en la banca, siendo el capitán del equipo. Por un tema de jerarquía y de respeto, pero ya todos sabemos, alguien me pregunta, ¿y cómo es posible que lo dejen en la banca? Bueno, es que ya su instinto goleador, su olfato para crear situaciones ya no es el mismo. Y eso, bueno, le da vergüenza a cualquiera como es ser el capitán y sin embargo estar como suplente. Pero es una decisión del dirigente que conoce mejor que nadie a su equipo y sabe a quién debe poner y a quién no. Bueno, Portugal para mí es el favorito. Marruecos es una cenicienta que se coló, entendemos, pero ellos tienen la capacidad de... Es el primer país africano a entrar en cuartos de finales. Y Marruecos tiene la oportunidad de seguir avanzando y sorprendiendo también. Ellos no es que tienen un nivel de juego excepcional o grandioso, pero han demostrado que por lo menos las cosas que le han podido salir bien y que se han congeniado a favor de ellos le han permitido estar en ese lugar. O sea, no es algo que le ha caído por gracia, sino que ellos han sabido cómo jugar el fútbol y se han ganado esa posición. O sea, que aunque Portugal es el gran favorito, ojo, el otro equipo tiene 11 jugadores y puede ganar. En la tarde, a las 3 de la tarde, entonces Inglaterra se enfrenta a Francia. Me gusta Francia, la Francia de Mbappé, la cual pues puede... Es la vigente campeona y es la que tiene toda esa fuerza que se le ve, ese vigor, esa juventud para poder pues llegar a las semifinales sin ningún tipo de problema. Claro está, a medida que usted va avanzando cada ronda, va dejando atrás equipos que se supone que son menos débiles. Y yo creo que Francia, aunque se enfrenta a los ingleses que son muy buenos en fútbol, Francia para mí es el gran favorito. Tengo amistoso entre el Feyenoord y el Ostendent. Me gusta el Feyenoord para ganar. El Fernabache contra el Salernitana. Me voy con el Fernabache. El Translospor contra el Casi Pasa. Me gusta el Translospor para ganar ese juego. El Galatasaray contra el Adana de Missport. También me gusta el Galatasaray para ese amistoso. El Real Betis frente al Manchester United. Lo veo balanceado. El Manchester United ha bajado mucho de nivel. Y Real Betis puede dar una real sorpresa. En el campeonato de Inglaterra, el Blackburn y el Preston se enfrentan. Me gusta el Preston para ganar. Mientras que el Rotterdam United se enfrenta al Bristol City. El Bristol City lo veo como un duro competidor. Y que debe de ganar este juego. El Reading se enfrenta al Covertree City. El Reading mucha tradición. No voy con el Reading. El Blackburn y el Birmingham City. Me gusta Birmingham a ganar ese juego. A menos que quede tablas. Porque son equipos que se parecen que manejan el Middle Boniver. El Middlesbrough se enfrenta a Luthor Town. Me voy con Middlesbrough a ganar. Y el Millway frente al Wigan Athletic. Entiendo que el Wigan Athletic es el que tiene más preponderancia para ganar ese juego. Y me gusta el Wigan Athletic a ganar. El Sherfield United se enfrenta a Luthor Town. Me voy con el Sherfield United. Stone City, que es un equipo que junto al Cardiff City. Son equipos que estuvieron en primera en la Premier League. Pues, aunque tienen esa experiencia. Me gusta, me gusta. Bueno, que les toque si el Cardiff se parecen muy poco. Me voy a tablas ahí a esos equipos. Y el Swansea. El Swansea se enfrenta a Norwich City. Me voy con la gente de Norwich. Por mejor referencia. En la Liga Nacional de Guatemala. El Coban se enfrenta a comunicaciones. Me voy con el Coban. Y en Honduras, el Motagua. Frente a la Olimpia. Me voy con el Motagua. Así las cosas. En el fútbol, balón, pie. Y ahora cruzo rápidamente al béisbol de la República Dominicana. En el béisbol de la República Dominicana. Tengo temprano a las 2 y 35. Las Águilas visitan a los Leones del Escogido. Y tengo entonces ahí favoritos. Están las Águilas. El Escogido ha reducido cada vez más su número mágico. Y tendría que hacer magia. Para poder meterse en lo que es el play-in. Todo es posible matemáticamente. Pero prácticamente el Escogido tendría que ganar los 7 partidos que le quedan. Y ver qué configuración se da. Para ver si puede entonces acercarse a las estrellas. Que son los que tienen en la cuarta posición en este momento. Y cerrar los ojos y ganarle a todo el mundo. Para poder entonces levantarse. Vengo entonces a las 5 y media. El equipo de los gigantes recibe a los toros. Me gustan los gigantes a ganar ese juego. Y finalmente a las 7 y 35 de la noche. Los tígeres de Lyssey visitan a las estrellas orientales. Los tígeres están bien afinados. Pero en algún momento esas rachas tienen que parar. Y yo creo que entonces las estrellas han de ser favoritos. Las vi ayer y vuelvo a dar la joya a las estrellas. Me gustan las estrellas a ganarle a los tígeres de Lyssey en el día de hoy. Me voy rápidamente al baloncesto de la NBA. En el mejor baloncesto del mundo. Tengo entonces a las 6 de la tarde. Que son 7 de la noche de aquí. Tengo que el equipo de San Antonio Spurs. Visita al equipo de Miami Heat. El Miami dando 12 y medio de llave a 223 canastas. Así que me gusta ese partido. A juego y a menos. Me gusta a juego y a menos Miami. Miami a juego y a menos. Ese partido entre San Antonio y el Heat. El Heat tiende a ser defensivo en muchas ocasiones. Y San Antonio tiende a meter pocos puntos en muchos partidos. Así que a menos que se vayan a tiempo extra. A las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. 8 de la noche, hora dominicana. El equipo de Brooklyn Nets con 15 y 12 se enfrenta a Indiana Paisal que tiene 14 y 12. 8 y 4 para Indiana en su casa. Mientras que los Brooklyn Nets tienen 5 y 7 en la ruta. Han ido mejorando ellos poco a poco. Me gusta. Aquí tengo a Indiana dando 7 y medio de Gabela. 223.5 canastas. Pero siento que Indiana todavía no tiene el personal para ganarle a Brooklyn. Y Brooklyn entonces me gusta a juego. A juego y a más puntos en el día de hoy. Tengo entonces también a las 7 los Clippers con 14 y 13 se enfrenta a Washington que tiene 11 y 15. Tengo a los Clippers dando 5 de Gabela. 219 canastas. Me gusta ese partido Washington. A juego. A juego y a menos. A las 7 y 30, hora del este de los Estados Unidos. 8.30, hora de la República Dominicana. Oklahoma City Tunnel con récord de 11 y 14. Se enfrenta a Cleveland que tiene récord de 16 y 10. Cleveland dando 4 y medio de Gabela. 219.5 canastas. Me gusta Cleveland a juego. Y a más. A las 8 de la noche. Dallas que tiene récord de 16 y 12. Se enfrenta a Chicago que tiene récord de 10 y 14. Pero 6 y 5 en su casa para Chicago. No he estado jugando tan bien. Pero Dallas juega fatal también en la ruta. 3 victorias, 8 derrotas. Tengo a Chicago dando 5 y medio de Gabela. 219.5 canastas. Ese juego me gusta Chicago a juego y a más. A las 8 y 30 de la noche. Para mí, hora del este de los Estados Unidos. 9 y 30, hora de la República Dominicana. El juegazo de hoy. Boston Celtic que tiene récord de 21 y 5. 10 y 3 en la ruta. Se enfrenta a Golden State Warriors que tiene récord de 13 y 13. Jugando para 500. 11 victorias para Golden State. 2 derrotas en su casa. Así que va a ser un reto para Golden State ganarle hoy a los Celtics. Está dando 2 y medio de Gabela. 237 puntos. Y a mí me gusta ese partido. Se van a ver la cara los equipos que estuvieron en la pasada final de la NBA. Y tengo ahí a Boston. Me gusta Boston a juego. A juego y a menos. Vamos a ser conservadores en el día de hoy. 9 de la noche. Hora del este de los Estados Unidos. Utah Jazz que tiene récord de 15 y 13. Se enfrenta a Denver que tiene récord de 15 y 10. Denver dando 8 y medio de Gabela. A 233 puntos. Me gusta Denver a juego y a menos. Y también tengo a Minnesota Timberwolves a las 10 de la noche. ¡Aú! Es un lobito de Minnesota que tiene récord de 13 y 12. Se enfrentan a Portland Trailblazer que tiene récord también de 13 y 12. Pero 5 y 6 en la casa. Récord negativo. De todas maneras creo que Portland en su casa ante Minnesota. Es un equipo que se ve más superior. Tengo a Portland andando 5 y medio de Gabela. 230 puntos. Me voy con Portland a juego, a juego y a menos en el día de hoy. Me voy rápidamente al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo cartelera hoy de 8 partidos. Tengo temprano, inmediato a las 6 de la tarde. El equipo de Ottawa Senators visita a Nashville Predators. Tengo ahí a Nashville andando 14 de Gabela. 6 goles y medio. Me gusta, me gusta Ottawa a juego y a menos. Detroit and Wings se enfrentan a Dallas Stars. Tengo al equipo de Dallas dando 21 y medio de Gabela. 6 goles y medio. Me gusta Dallas a juego y a menos. El equipo de Florida Panthers visita a Tampa Bay Lady. Tengo ahí al equipo de Tampa dando 15 de Gabela. 6 goles y medio. Me gusta Tampa a juego y a menos. Tengo también al equipo de Buffalo Sabres visitando al equipo de Pittsburgh Penguin. Ese partido. Tengo a los Piratas dando 21 de Gabela. 6 goles y medio. Me voy, me voy ahí con Pittsburgh a juego y a más. Tengo Calgary Flames visitando a Toronto Maple Leaf. Tengo a Toronto dando 16 de Gabela. 6 goles. Me voy con Toronto a juego y a más. Tengo también Los Ángeles King visitando a Montreal Canadiens. Los Ángeles dando 17 de Gabela. 6 goles y medio. Me voy con Montreal a juego y a menos. Tengo también a Carolina Hurricanes visitando a New York Islander. Tengo ahí al equipo de los Huracanis dando 5 y medio de Gabela a... No, dando 14 de Gabela a... La línea es... La Gabela es dando 14 de Gabela a 5 goles y medio. Me trabé ahí, perdón. Entonces yo me voy con los... Wow, a mí me gusta Carolina. Yo me voy con Carolina a juego y a menos. A las 10, el juego de la costa en la NHL. Minnesota Wild. Se enfrenta a Vancouver Cano. Tengo ahí a Vancouver dando 11 de Gabela. 6 goles y medio. Me voy con Minnesota Wild a juego y a menos. Me voy en contra de la línea. No me gusta Vancouver en ese juego y el día de hoy. Me muevo entonces. Dije que en el fútbol americano no hay para hoy partidos. Comienza mañana a partir de la 1. Una... Una... Una parrilla enorme y amplia. De... Lo que son... De lo que son... Los... Los partidos de la NFL. Entonces déjame ver si tengo algún tópico noticioso que anunciar con relación entonces ya a pronóstico. Mientras tanto decirles y pedirles, perdón, que se suscriban a mis canales. Estoy como Víctor Diloné. Estoy como Víctor Diloné. Vé Diloné. El gurú es por RD. Estamos en Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, tenemos, déjame chequear, déjame chequear. Miren, en el juego de ayer, FIFA abrió un expediente disciplinario contra Argentina por incidente ante Holanda. O sea, ahí hubo situación. Ayer habíamos hablado del fallecimiento de Lalo Gómez, un cronista deportivo de larga data. Y bueno, Wilson Contreras será el sustituto del catcher histórico de los cardenales de San Luis Yadier Molina. Ya que Contreras, sustitulado al puertorriqueño, estuvo en 10 Juegos de Estrellas después de pasar una carrera de 19 campañas con los cardenales de San Luis. Así son las cosas. Esas son de las noticias importantes que hay en el mundo, en el mundo de los deportes. Ya lo saben, pórtense bien, se me cuidan. Nos vemos en el próximo bloque. No te pierdas. Palante. Bye bye.